Europa se enfrenta hoy a un doble reto energético. La transición impulsada por la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de una mayor independencia energética. La estrategia de la Unión, en el contexto de crisis actual, pasa por aumentar la generación eléctrica renovable y por el uso de los gases renovables, reduciendo las importaciones de Rusia. En España, el Plan Nacional de Energía y Clima prevé que en el 2025 el 60% de la electricidad producida sea renovable y en el 2030 subir hasta el 74%. Esto supone durante los próximos 8 años poner en servicio 60 gigavatios de generación renovable, el equivalente a una vez y media lo desplegado hasta el momento. La Fundación Naturgi presenta un estudio elaborado por la consultora Deloitte sobre la actividad de promoción de la generación renovable en España y sobre cómo ésta debe adaptarse para alcanzar los retos que se plantean. Un proyecto de generación eléctrica renovable se basa fundamentalmente en tres fases. Una primera de promoción y desarrollo, en la que se hace el diseño técnico de la instalación y se obtienen los permisos necesarios. Una segunda en la que se construye la instalación y la infraestructura de la evacuación. Y finalmente, la fase de operación, cuando se pone en funcionamiento. Tras completar estas fases, si no se puede extender la vida útil de la planta, se desmantela y se recuperan sus equipos. Para desarrollar el ciclo inversor en energías renovables y cumplir los objetivos que nos hemos establecido, necesitamos contar con la participación de diferentes tipologías de agentes. Así podemos tener empresas que tienen diferentes horizontes de inversión, diferentes rentabilidades objetivo y también diferentes capacidades para materializar economías de escala. Existen diversos modelos de ingresos en una promoción de este tipo. Desde la retribución regulada a las subastas, los contratos de venta a largo plazo o la venta al mercado de energía. Pero en todos los casos, se necesita una regulación y una tipología de agentes estable. La regulación debe estar adecuada a todos estos agentes para alcanzar los objetivos que estamos buscando. Y además tiene que ser de largo plazo. Hay situaciones puntuales como las que estamos viviendo ahora, con modificaciones regulatorias del mecanismo de minoración de ingresos o la modificación del mecanismo de retribución de las renovables, que pueden ser necesarios, pero no deben afectar a la visión a largo plazo de los agentes. En España, hay unas 4.000 empresas dedicadas a la generación eléctrica renovable, con más de 65.000 instalaciones y una capacidad instalada de más de 70 gigavatios. Además, hay 147 gigavatios de potencia eólica y fotovoltaica con permisos de acceso concedidos y otros 20 gigavatios en curso. Mientras que la capacidad total instalada en España de energía renovable y no renovable es de 113 gigavatios. La tramitación de estos proyectos, que difícilmente se van a completar, puede dificultar la tramitación de proyectos más viables. Para resolver esta situación necesitaremos digitalizar procesos, simplificar procedimientos administrativos y dotar de recursos a las administraciones públicas. Las diferencias en el desarrollo de renovables son significativas entre las diversas comunidades autónomas. Esto se explica en parte por la disponibilidad del recurso renovable, con más viento en el norte y más sol en el sur. Pero, sobre todo, por las diferencias en la complejidad administrativa. Hay comunidades autónomas como la de Galicia, Aragón o Castilla y León, en el cual hay un desarrollo muy alto de la energía eólica, y otras en el sur, como Andalucía o Castilla-La Mancha o Extremadura, en las que hay un mayor desarrollo fotovoltaico, pero no solo por el recurso, sino por la facilidad de los trámites que tienen. Estas comunidades, en general, han desarrollado hojas de ruta, han desarrollado simplificaciones de procesos, y esto es lo que ayuda y permite el desarrollo de las renovables a un nivel diferente del de otras comunidades. Sin embargo, hay otras comunidades autónomas en las que incluso hay restricciones para ese desarrollo. Alcanzar los objetivos de despliegue de las energías renovables exige superar los principales retos a los que se enfrenta su actividad de promoción. Agilizar los trámites con la administración, seguridad jurídica en los costes e ingresos, conseguir una estructura y tamaño adecuado en las empresas participantes, o digitalizar las redes y hacerlas híbridas, conectando las energías eólica y solar. Además de los retos propios de la actividad de promoción de energía renovable, en los últimos años ha aparecido una cierta oposición social al desarrollo de estas instalaciones. Los ciudadanos creen en los beneficios y la necesidad de desarrollar estas energías, pero cuestionan la ubicación de las instalaciones y el uso del suelo, en competencia con otras actividades como la agricultura o la ganadería. Se está identificando cierta oposición social, no tanto a las energías en sí como a determinados proyectos. Esta oposición está motivada por la cercanía a los núcleos urbanos, por lo que puede provocar visualmente y acústicamente la energía renovable. La forma de evitar estos conflictos sociales pues tiene mucho que ver con conseguir integrar a esas comunidades locales en el desarrollo del proyecto renovable. Que no sólo estemos hablando de tengo una renovable y este es su beneficio en términos energéticos, sino que incorpore los beneficios socioeconómicos para la zona en la que está. La lucha contra el cambio climático y la búsqueda de una mayor independencia energética se están traduciendo en muchas políticas para el impulso de la generación renovable. Pero para alcanzar los objetivos de la sociedad éstas deben ser equilibradas y realistas, afrontando, entre otros, los retos del despliegue masivo de energías renovables.